Que tú quieres ser un player, tato, no hay ningún problema No te muévete cuando otro me esté comiendo de cena O cuando ya yo sea ajena Y tú te dando pena, rogándome pa' que vuelva a ser tu nena No te estaré aguantando cuerno, aunque me duela dejarte Prefiero eso a que me tengas de pendeja No estaré de enamorar y tú con otra en la cama Y llegarme como si no pasó nada Te crees el más bonitillo porque tienes mujeres Que lo que quieren es el dinero, es tu bolsillo Te sientes con tanto brillo porque tienes tu sobrillo Que lo que quieren es que tú le des un anillo Lo que me hiciste te lo voy a hacer peor ¿Tú crees que andarás comiendo? Y yo no Está bien que tú eres lindo, pero yo me veo mejor Y por un hombre como tú, yo no andaré peleando No, 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 vete pa'l carajo que tú eres un mujeriego, baby Yo no estoy pa' ti, pa' mí tú eres un pendejo Y un maldito mujeriego, en verdad Aléjate de mi camino que te voy a dar un plomazo Lo estoy relajando, si tú eres un mujeriego, vete Eso es lo que siento por ti, fucking mujeriego